Sí, 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 R.J. Sí, el maldito tuerto, la fucking lírica. Este es el remix, sin autotune. ACN la calidad, díselo. Nosotros no hacemos mímica. En vivo sonamos igual. Tengo escribiendo, improvisando. Los estoy partiendo. Me estoy cantando. Jajaja. Sin autotune. Sin autotune. Yo soy el coyote de los Looney Tunes. Que salió de cartoon para hacerte atún. Y a tu gata, boom, boom, rápido como Zoom. Sin autotune. Sin autotune. Duro como tú. Te mato entre reggaetón y hasta funk. Hasta el estilo de Tony Tunes. Sin autotune. Sin autotune, a capela. A lo vieja de escuela. La mierda porque me celas. Porque eres actriz de novela. Te mato si te revelas. Te llevo a Copen en mi barrio que veas como la calpela. Hablando de mi persona. Y a tu puta la tengo panzona. Estaba parado en mi zona. Y yo como el choco losano antes de llegar a Girona. Para los canales. No puse a rapear y sin instrumentales. A ver cómo sale para el gordito de las navidades. Dime con quién andas y cuánto es que vale. Sin autotune. Sin autotune. Sin autotune. Yo soy el tamaño de los lunitón. Pero no el de cartoon. Vine a darle a tu gata. Pum pum rápido como zoom. Sin autotune. Sin autotune. Venimos más duro que tron. Ustedes comenzó poniendo el autotune. En los farros de un tunco martito de Pum. Dámela Mari que vamos a enrolar. Llegamos al estribe de flow. Prende el adobe y venimos a grabar. No me pongas afecto en la voz. Porque yo soy real. Tomás imitando a Farruko. No son original. Y el que quiera probar. Estos listos pa' guerrear. Ando en modo bestial. Al este y bien sigar. Nadie es de metal. No vengan a jugar. Que estos no es free fighters. La vida es real. Somos la nueva ley. Le damos un break. Antes de darle skate. Que junto a Waze siguen con RJ. Y después de este palo. Compró un alta gol por Ebay. Porque mi flow vale oro. Se me sale por los poros. Como el sol te evaporo. No te pongas pendejo. Como dice el coro. Sin autotune. Sin autotune. Choco lo sano. Choco lo sano. Sin autotune. Sin autotune. Aquí es musica. Choco lo sano. Sin autotune. Sin autotune. Yo soy el tamaño de los lunitun. Pero no es de cartoon. Vine a darle hatun. A tu gata pum pum. Rápido como Zoom. Sin autotune. Sin autotune. Yo soy el coyote de los lunitun. Que salió de cartoon. Para hacerte hatun. Y a tu gata pum pum. Rápido como Zoom. Sin autotune. Y sin instrumentales. Y sin estudio. Ustedes tienen estudio. Pero les falta la calidad. Díselo a FN. Al J. Desde la costa norte. Puro flow. Flow puro. El maldito tuerto. La fucking lírica. ¿Cuándo lo van a entender? Aquí. La calidad no es el instrumento. La calidad es el ser humano. Siempre con humildad.